Pando un saludo ahí con la patrulla ¿Verdad? Con la patrulla de los ángeles Un saludo a SirRRStar SirRRStar El canal de YouTube Mira, aquí con los chicos, a la minero Son de tu pueblo Tengo un colega que es español que tiene un canal de YouTube Sí, también Un saludo Sí, bueno, soy de Chile He vivido mucho tiempo en España Sí, sí, he vivido mucho tiempo ahí Y bueno, aquí en Riat con la patrulla Bueno, muchachos, que les vayas Muchas gracias ¡Nada! Pues dehydrosamente ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!